Es asunto conocido que claro a la vista sale Es asunto conocido que claro a la vista sale Que en la casa la que vale es la opinión del marido Esto ya lo ha conocido el demente más escasa Y como a veces fracasa la mujer aunque sea buena El marido es el que ordena lo que hay que hacer en la casa Hombre, eso es siempre, es sabido que el marido es el que manda en la casa Lo que se hace en el hogar pertenece a la mujer Lo que se hace en el hogar pertenece a la mujer Y todo lo que hay que hacer ella lo debe ordenar Ella puede realizar el trabajo como quiera Y el hombre calla y espera mansito como una hormiga Y hace lo que ella le diga sin alzar la voz siquiera Ella puede hablar y hacer alardeando con su ira Pero si el hombre la mira ya se rinde la mujer Tú no tienes más que ver sin que averiguando andes Que cuando hay líos muy grandes la mujer nos aguanta mucho Y pronto dice papucho yo hago lo que tú me mandes Eso nunca lo has de ver Ni es cosa que al caso viene Porque el hombre es el que tiene que rendirse a la mujer El hombre tiene que ser el que ande siempre mansito Y si la mujer da un grito alzando su voz de mando El hombre viene llorando a echarse como un perrito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!